Amigos de CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana y bueno el día de hoy vemos que en Rosarito se vino la neblina, también se siente un poco pues de chispas de agua que están cayendo el día de hoy, así que los invitamos a que tomen precaución si andan en las calles y bueno también hacer un llamado a las autoridades de que estén prestando atención a esos famosos semáforos inteligentes, porque pues sabemos y con el informe que se acaba de hacer que se invirtieron casi 18 millones de pesos con estos semáforos inteligentes y ahora es cuando vamos a ver qué tal funcionan, vamos a ver si tienen la visibilidad para la neblina que hay hoy en Rosarito, pero la inquietud ciudadana es de que allá en la entrada por pabellón bajando casi casi se encuentran pues ustedes saben que vamos a tener visitas de altos bandos, entonces quieren que se vea un Rosarito feliz, un Rosarito colorido y qué es lo que están haciendo reparando, pero qué creen, las reparaciones o las personas encargadas tienen como de a un metro los famosos conos naranjas para evitar llegar a chocar con ellos, así que hay que tener mucha precaución porque con la neblina muy poco se alcanza a ver, como estamos viendo en estas imágenes que el taxista alcanza a esquivar estas unidades, así que tengan muchas precauciones, si no es necesario que anden tanto en la calle por esta neblina no lo hagan, cuídense mucho y estemos atentos de toda la información que está diciendo a través de las páginas oficiales de las autoridades acerca del clima y recuerda que estaremos atendiendo sus inquietudes ciudadanas a través de CNR Noticias o de Raúl Rodríguez, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana para CNR Noticias